Me llamo José Andrés y soy cocinero. Llevo 18 años en Estados Unidos y creo que este tiempo me ha dado la experiencia de compartir con vosotros algunas ideas de lo que yo considero que tiene que ser el turismo en España y en Europa. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. El turismo son sus gentes. El turismo son los pueblos. El turismo son los productos. Me gustaría hacer una reflexión. El turismo es todo eso y mucho más, porque para mí sobre todo el turismo es esa forma donde los pueblos se encuentran los unos a los otros en diferentes partes del mundo. El turismo en España y en Europa es lo que tiene que ser, un punto de encuentro entre las civilizaciones y las culturas. Lo que vamos a tener que conseguir es diversificar esa oferta turística. Pero yo creo que para mí, en España, por ejemplo, donde más yo disfruto sería en el norte, sobre todo en mi Asturias natal, donde hay muchísimo, muchísimo turismo rural, donde se genera empleo en esas zonas que más lo necesitan. Yo creo que el futuro del turismo no es el macroturismo, sino es todo lo contrario. Es ese turismo donde cada persona se siente que es lo más importante del mundo. Tenemos que seguir invirtiendo, sobre todo en el turismo rural. Hay muy pocos americanos que tengan pasaporte. Lo que España e Europa va a tener que hacer es conseguir que el turista americano decida venir a vernos. Habrá que buscar formas creativas de conseguir que cada americano consiga ese pasaporte que le da entrada a nuestro país. Si pudiéramos hacer que volaran sin pasaporte, sería ideal. Tendríamos mucho más turismo en un segundo. Mi pequeño granito de arena a conseguir que España, Europa, fuesen más conocidas aquí en América, fue un programa Made in Spain, donde yo viajaba por toda España e introducía al americano en nuestra cocina, en nuestras costumbres. Yo creo que es una buena forma de entrar, a través de cada hogar, conectando con cada persona, mirándoles fijamente a los ojos y diciéndoles, somos únicos. Nos gustaría que por un día nos dieras tu atención. Ven a vernos. Yo ese programa no lo hubiera podido hacer sin la colaboración del Instituto de Comercio Exterior Español, sin turismo. Por lo tanto, aquí vemos como la industria privada, conjuntamente con la pública, puede ayudar mucho a vender nuestros países en cualquier punto del mundo. Hay que empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Y Made in Spain ha sido el ejemplo perfecto de cómo podemos vender España o Europa en el mundo entero. Well, the restaurant is about to get very busy. I need to go back cooking. Good luck and let's hope that during these days we came up with a lot of ideas on how to make tourism a very important part of our economy. See you soon in America or back in Europe.